Música Hola buenas noches, soy el Coco, estamos acá en RPM Tuning, San Lorenzo 1462 Como verán, estamos preparando una Ford Transit, estamos en el día 7 Estamos haciendo todo lo que es la parte de audio, todo lo que es competición, no audio de calle Vendría a ser el proceso de preparación, estuvimos varios días con el tema de lo que es armar el armado de cajas El tema de elegir la madera, que tipo de cajas podríamos hacer para que tengamos un sonido óptimo Y bueno, ya tenemos acá los resultados prácticamente ya terminados Y ya nos quedan minutos a probar todo Música Bueno, también les quería contar que este fin de semana, domingo 11 de diciembre del corriente año Tenemos una exposición Tuning en Monteros Uno de los vehículos que vamos a presentar es esta Gran Vitara Como verán, está preparada completamente en lo que es audio y tuning Bueno, les cuento más o menos que es lo que tiene esta camioneta Como verán, tiene dos drivers en lo que es la caja de la parte de arriba Una pantalla central Cuatro de medios Dos tweeter Y en la parte de abajo tenemos dos MTX del 15 Que esos son los graves Y dos cornetas con drivers Selenium También les hacemos ver el interior Como verán, tiene luces Está todo el interior modificado Con pantallas se nos apoyan cabezas que están al revés Volante deportivo Interior totalmente modificado Con un sistema de luces de LED Toda la relojería Orland Rover Y todo preparado acá en RPM San Lorenzo 1462 Bueno, como verán Ya está todo prácticamente terminado Estamos en los toquecitos finales Lo que vendría a ser las conexiones Las potencias, ecualización En fin, todo Les cuento más o menos lo que tiene Como verán Cuatro del 18 Selenium Dos drivers Dos drivers más en las puntas Cuatro JBL Selenium del medio Edición limitada Flash Luces LED Y bueno, próximamente Ya lo verán funcionando Bueno, los invitamos acá a RPM Donde se produjo todo esto En San Lorenzo 1462 Acá hacemos instalación de estereos Alarmas Cierres centralizados Polarizados Tenemos lavadero Lubricentro Venta al público en general Bueno, nos pueden encontrar acá En San Lorenzo 1462 O también vía Facebook Que está con el nombre de RPM Tuning Tucumán O al teléfono 424 84 94 Saludos al Coco Fanáticos sobre ruedas A RPM Tuning A los extraterrestres A XKM Tuning Que es de Concepción A toda la gente de Montero Tucumán Capital Y todo el país